Lucía, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Héctor, buenas noches a todos. Bueno, sí, vamos a hablar de vacunas y vamos a hablar específicamente de lo que está ocurriendo en la provincia de Córdoba. En la jornada de hoy hasta la hora 19, según informado por el propio gobierno de la provincia, a través de su cuenta, los títeres se colocaron hoy 5.115 dosis de vacunas. En total, desde que comenzó este proceso de vacunación, estamos hablando de 873.311 vacunas. Ahí tenemos la platicia con los datos. Desde que comenzó la vacuna cero en Córdoba, 873.311 dosis fueron colocadas en la provincia de Córdoba. Si nos venimos al ámbito de lo local, Héctor, en la jornada de hoy en el Centro Cultural de Norte O'Fabio, donde va a continuar en los próximos días la vacunación, se colocaron 429 dosis y en total, desde que comenzó el periodo de vacunación aquí en la ciudad de Villa María, 20.518 son las dosis colocadas, las dosis acumuladas hasta la fecha. Y en ese contexto tan crítico que recién, bueno, escuchábamos a este profesional de la salud que era tan claro respecto de la situación que realmente es complicada a nivel país y por supuesto Córdoba no se exenta de todo esto. Tenemos una buena noticia porque han llegado nuevas vacunas que serán distribuidas en los próximos días en el interior de la provincia. Mañana ya comienza a vacunarse en Córdoba capital con estas vacunas. Por una parte, más temprano se ha informado que habían llegado 4.503 dosis de la vacuna Sinopharm y hace aproximadamente media hora el gobierno compartía, el gobierno de Córdoba compartía este tuit que estamos viendo aquí en pantalla, donde da cuenta de la recepción de 41.400 dosis del primer componente de la vacuna Sputnik V enviada por el gobierno nacional. Van a seguir vacunando a personas mayores de 60, a docentes de nivel secundario, a personas con discapacidad, a personas realizadas, a trasplantadas y ahora se suman personas de más de 50 años con comorbilidades. Aún faltan todavía del nivel primario, no sé el nivel inicial, pero al nivel primario faltan muchas maestras todavía y maestros de inocurar. Bueno, la WPC se ha pensado hoy. Bueno, precisamente hoy WPC estuvo difundiendo un comunicado, ya lo había dicho Andrada en la oportunidad en la que podíamos conversar con él respecto a este tema, estamos hablando casi de un mes atrás, donde, bueno, él indicaba, no es cierto esto que está difundiendo el gobierno de Córdoba, porque había sido el propio gobernador en aquel entonces quien había celebrado la cantidad de docentes vacunados y WPC siempre se mantuvo muy alerta respecto a la cantidad de dosis que recibían los docentes de los distintos niveles. De lo que dijo este comunicado, vamos a rescatar que hay un 70% de docentes que no han recibido la dosis, ni siquiera la primera dosis en el Departamento General San Martín. Y ellos vienen solicitando que se restringan las clases presenciales por al menos 15 días. Es que es un pedido que el WPC viene llevando adelante ya hace varias semanas, sin embargo, ya como lo hemos reflejado en otras oportunidades, la presencialidad parece ser la prioridad para el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba porque en ningún momento se ha previsto que se cancelen las clases. Veremos después de los anuncios que se realizarían el día viernes. En este momento está el presidente Héctor reunido con gobernadores del norte, provincias del norte que pertenecen a NOA porque en el día de mañana se prevé que se reúna con el resto de las provincias en las cuales estaría incluida Córdoba. Recordemos que nuestro gobernador está en uso de licencia porque fue recientemente operado. Por lo tanto, Manuel Calvo está a cargo del gobierno de la provincia. Se van a mantener estas reuniones. Esta tarde también Santiago Cafiero junto con Carla Bisotti mantuvieron junto con el equipo de infectólogos una reunión para ver cuáles son las medidas a seguir. Están pidiendo por parte del Ministerio de Salud de la Nación y así nos prestaba Bisotti esta mañana más rigurosidad las medidas por parte de los gobernadores. Vos mencionabas algunas provincias que ya han tomado acciones muy duras, que tienen mucha semejanza con lo que fue aquella fase 1 que vivimos el año pasado, con algunas flexibilizaciones, pero se espera que el gobierno tome determinaciones muy fuertes en el anuncio que se haga el día viernes. Bien, por ahí ha quedado claro una información que estuvo durante 48 horas en las redes sociales y el gobierno con un tuit también salió a enmarcar que era falso, que era una supuesta vacunación llamando un teléfono para ir a hacer, en realidad vacunación no, me corrijo, un hisopado que se hacía a domicilio, que es falso. Así es. Estuvo circulando a través de esas cadenas de WhatsApp, a través de las redes sociales, un comunicado. Ahí estamos viendo la imagen de ese comunicado oficial y hablaba de que uno podía solicitar el hisopado de domicilio, especialmente cuando se trataba de niños. Bueno, el gobierno de Córdoba rápidamente salió a desmentirlo en la jornada de hoy a través del Ministerio de Salud, informando que es falso ese comunicado y recordando cuáles son los puntos de testeo o los números telefónicos a los que uno tiene que llamar en caso de que tenga algún síntoma y necesite realizarse el hisopado o el PCR según corresponda. Ojalá se haga una investigación y se llegue a quienes son los culpables de esto. ¿Por qué esto? ¿En qué radica? Maldad por maldad pura nomás, porque ¿cuál es la intención de dar semejante información que pasa? Inclusive con teléfonos allí agregados. Sí, además no sumo en este contexto, en este contexto en el que estamos viviendo. Realmente tiene que ver con malicia, con mucha mala intención. Bueno, Héctor, antes de finalizar este bloquecito en el que estamos hablando de vacunas, decir que los bomberos voluntarios de Villa María que mañana cumplen 70 años siguen sin recibir las dosis para completar la vacunación del cuartel. Solamente cuatro bomberos han sido vacunados porque en total en la provincia de Córdoba el gobierno les entregó 800 dosis de vacunas. Esto repartido en todos los cuarteles provinciales da un porcentaje aproximado de cuatro vacunas por cuartel. Las cuatro vacunas que llegaron a Villa María para los 90 bomberos que están trabajando en la acción todo el tiempo, en siniestros y demás, fueron ya colocadas. Pero por supuesto están a la espera de que reciban las dosis correspondientes para poder vacunar a la totalidad del personal que son 130 personas. Nos hemos cansado de decirlo, una barbaridad, una barbaridad que esto ocurra. Pero ocurre, ahí están los bomberos trabajando seguramente ahora para reforzar lo que necesitan en el cuartel porque la plata que le mandan no es suficiente y van a estar trabajando todo el fin de semana también generando un locro, de paso indicamos que quién pueda comprarlo, generando un locro en Villa María para carrozar una de las unidades, siguen trabajando, dando todo por la gente y tan solo cuatro, cuatro han sido vacunados. La verdad es que da mucha vergüenza que el gobierno, primero, demorara lo que demoró en vacunarlos y ahora los van a vacunar a un promedio que si uno hace el cálculo los va a agarrar diciembre y todavía vamos a estar con muchos bomberos sin vacunar. Una absoluta, absoluta barbaridad. Bueno Lucía, creo que volvemos con vos o te saludo. No, me dicen, no quieren volver con vos. En un minutito. No, no vuelven conmigo, bueno. No, sí. Yo me quedo esperando conmigo, así se arrepienten. Bien, yo creo que llega. Gracias Lucía, hasta luego.